La asamblea de ACREMEX se celebró finalmente este miércoles, después de cuatro horas que duró esta reunión, esta junta, la presidenta del Consejo de Administración, Rosalinda González, anunció que serán devueltos a los defraudados el 100% de sus ahorros a través de la Caja Popular Mexicana. Esto no incluye los intereses, le he dicho yo que sí, no incluye intereses ni partes sociales, únicamente el monto del ahorro que tenían, descontando las devoluciones parciales que han venido haciendo a lo largo de las semanas por cantidades muy bajas. Finalmente se aprobó esta absorción que hace Caja Popular Mexicana de Caja ACREMEX. Eugenia Macías, que ha estado al pendiente de este tema desde las preasambleas de lunes e incluso también desde las manifestaciones y movilizaciones de los socios defraudados, está conmigo para darnos detalles de lo que pasó el día de ayer en esta asamblea, donde parece que hay un principio de solución al problema, que probablemente no es el que todos deseaban, pero que puede contribuir a que esto concluya. Eugenia, ¿cómo estás? Hola Hernando, buenas tardes. ¿Cómo estuvo la asamblea ayer? Pues estuvo muy larga para empezar, porque bueno, como ves, sí fueron alrededor de cuatro horas, un poco más, que duró. Y bueno, al inicio había dos filas. Una era la fila de los delegados, que fueron 100 los delegados que previamente se eligieron en las preasamblas que se llevaron a cabo el lunes. Y la otra fila era de socios. Ellos entraron hasta el final, ya una vez que entraban los delegados. ¿No tenían derecho a voto, pero podían estar presentes? No, ellos nada más podían ir de oyentes y pues sí se querían informar. ¿Cómo cuántos socios estarían? Yo creo eran más de 100, se veían más socios que en las preasambleas que hubo. Y bueno, fueron 100 los delegados que entraron. Y ya al final que terminó, bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rosalina, que es la presidenta del Consejo de Administración. Y bueno, ella comentaba que se va a regresar el 100% de los ahorros, pero como tú decías, sin las partes sociales. Ni intereses. Sí, ni intereses. De prácticamente dos años. Y bueno, ahorita vamos a ver un video donde ella habla de las fechas. Que bueno, estas fechas son tentativas que Caja Popular dio para que ya los socios puedan ir por sus ahorros. Vamos a ver la entrevista. Hablando, Eugenia, nada más de alrededor de 500 millones de pesos, lo que es decir. Sí, ese sería el monto total, de los cuales 216 millones aportaría FIPAO. Pues buen negocio para Caja Popular Mexicana también parece, ¿no? Sí, también eso sí. Vamos a escuchar lo que dice es Rosalinda. Son fechas tentativas que consideró el director de Caja Popular Mexicana. Se lleva al cierre lo más pronto posible. Ellos consideran al día 8 de septiembre para que de esa manera se puedan recuperar los socios a partir del día 26 de septiembre del 2016. ¿Qué sigue después de aquí? Bueno, ya tendrían que verlo con Caja Popular Mexicana. ¿Quién más habló al respecto, Eugenia? Bueno, en esta reunión estuvieron presentes también personas de FIPAGO, estuvieron directivos de Caja Popular Mexicana y, bueno, estuvo entre ellos el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García. Finalmente sí se apareció. Finalmente se apareció y, bueno, él dijo que él desde el inicio, junto con el gobernador Miguel Márquez, estuvieron tratando de solucionar o de dar una solución a los defraudados de Acremex, bueno, lo cual contradice lo que al menos un grupo de defraudados ha venido diciendo desde que inició el problema. No, un texto de abordaje a Miguel Márquez y no habían tenido mucho éxito. Así es. Pero ahora sí habló. Habló y, bueno, una de las cosas principales que dijo es que había líderes sociales, falsos líderes sociales, que estaban ahí dentro de esos grupos. No dijo nombres, pero pues se presume que a quien estaba acusando es al... Abogado Enrique Alba. No es abogado, pero es el... Ajá, Enrique Alba. Enrique Alba, quien es el que ha estado ayudando a los socios defraudados. Entonces, bueno, vamos a ver una parte dentro de la asamblea que es donde menciona esto. Muy bien. Nosotros, el gobierno del Estado, no vamos a permitir la impunidad. El que si hay responsables, tendrán el día de mañana que dar la cara. Sí, sea quien sea. Eso lo sabe muy bien todo el Consejo de Administración de Acremex. Pero también no vamos a permitir que gente ajena, falsos líderes sociales, vengan a alborotar el trabajo serio y comprometido que se está realizando. ¡Bravo, bravo, bravo! Sí. Bueno, pues música para los oídos de Rosalina González. ¿Qué dicen los de la parte contraria de los socios que han venido? Pues que en buena medida a ellos se debe también que el problema se haya acelerado la solución, ¿no? Sí, bueno, así es. Ellos mencionaban, bueno, el secretario de gobierno mencionaba que estas personas no han intervenido de gratis, por así decirlo, que es evidente que quieren sacar también algún provecho y cobrar. Entonces, bueno, al respecto, Verónica Saucedo, que es una de las voceras de los defraudados de Acremex, respondió a esto en una entrevista que ahorita también vamos a ver. Y bueno, además de la respuesta al secretario de gobierno, ella también mencionaba, pues sí, que en parte esa devolución del 100% pues es por la lucha que ellos han venido haciendo desde los casi dos años que empezó todo el problema con la caja, que ellos, pues realmente la parte de los intereses y todo esto que ellos era lo que también estaban apelando, pues sabían que estaba en riesgo de que no se dieran los intereses y finalmente pues fue una mayoría la que votó a favor de que fuera la caja popular. La gente ya quiere de lo perdido lo que aparece. Así es. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo Verónica Saucedo. Muy bien. Bueno, con todo lo que habló ese señor, la verdad, estamos inconforme. Porque se pone a hablar de un líder que porque no es gratis, que no se le olvide al señor, que él tampoco está trabajando de a gratis. Y ya casi se está trabajando. Ya casi se está trabajando de a gratis. ¿De quién se refería? Al secretario de gobierno, no sé ni cómo se llama el tipo. ¿Pero a quién se refería? ¿A Enrique Alba? Me imagino que a Enrique Alba. A Enrique Alba y a nosotros que estamos trabajando con él, ¿no? Bueno, pues si no le cayó muy bien a los ahorradores que han venido luchando por que se solucione el problema y devuelvan el dinero, lo que dijo Antonio Salvador García López, como que tomó partido. No es la primera vez que le pasa. Pasó igual en Caja Progresa, en Dolores Hidalgo, donde de pronto tomó partido por la administradora también. Y bueno, eso ya también hizo crisis allá con la entrevista que han sostenido los ahorradores con Miguel Márquez Márquez. Así es, Arnold. Y pues bueno, esa fue la postura tanto del secretario de gobierno como de este grupo de defraudados. ¿Fechas no hay? Sí, bueno, las fechas son las fechas tentativas que mencionaba Rosalinda, que bueno, el 8 de septiembre va a ser el traslado de activos y pasivos a Caja Popular Mexicana y será a partir del 26 de septiembre, como fecha tentativa, que ya los socios van a poder ir a cobrar sus ahorros. Se le preguntó si iba a ser en un solo retiro, si iba a ser por partes. Y bueno, según lo que dijeron, podían ellos retirar ya sea todo o dejar ahí parte de sus ahorros, pues ya porque ya serían ahora socios de Caja Popular Mexicana. Entonces, pues si hay quienes quieren dejar ahí sus ahorros y ya más bien tener los intereses de la Caja Popular aparte, pues esa ya es decisión de los socios. Entonces, vamos a ver si realmente... Son más de 30 mil socios, no es cualquier cosa. También Caja Popular Mexicana tendrá que esforzarse por tener una atención hacia toda esta gente. Así es, pues la mayoría está contento porque ya va a recibir finalmente sus ahorros y porque, bueno, por el momento están contentos con la decisión de que haya sido Caja Popular Mexicana. Pero bueno, vamos a ver si realmente en septiembre, el 26 de septiembre, ya podrán ir por sus ahorros o si otra vez va a ser otra larga espera. Tres semanas más, parece ser que se ve la luz al final del túnel. Estaremos atentos a que eso ocurra, ¿no? Así es, vamos a estar atentos con el tema. Muy bien. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias.